El siguiente episodio puede contener lenguaje altisonante, violencia y material que puede herir la sensibilidad de algunas personas. Eso fue Feel Good Inc. de Gorilas, primer sencillo de su segundo disco Demon Days. Un saludo a todos los que nos escuchan desde California. Hoy es martes 30 de octubre de 2007. Un Pontiac blanco avanza a toda velocidad por el desierto de Mojave a unos 100 kilómetros de Las Vegas. La tarde va cayendo pero el sol aún está pegando duro. El ruido del motor es casi lo único que se escucha mientras el auto atraviesa una desolada carretera que parte en dos el inmenso terreno árido donde se esconden víboras de cascabel y alacranes. El Pontiac va rumbo al sur. Adentro van Fernando y Kelsey. Hace unas horas que salieron de un pueblito de Nebraska que se llama Lexington, en Estados Unidos. Ya pasaron por Colorado y Utah y casi ni han pisado el freno. Kelsey, con el sol rojo en el parabrisas, mantiene la mirada en el camino e intenta disimular las lágrimas en su rostro y el nudo en su garganta. Fernando tiene la mirada perdida sobre las montañas que van dejando atrás. Su cuerpo está pegajoso por el sudor y la ansiedad aprieta su pecho. En el asiento trasero está Miley, la amada mascota de Kelsey. Es una perrita yorki de pelo café largo y lacio que cubre sus ojos. Es una versión adorable de Chewbacca. Miley duerme sin entender nada, sumergida en un bulto de ropa y películas de Disney. Es la única que va tranquila en el Pontiac. Fernando y Kelsey tratan de no mirarse. No pueden creer lo que acaban de hacer. Todo cambió de un día a otro. Desde que el rumor sobre su noviazgo se esparció, Fernando y Kelsey ven amenazados su romance. Ni la escuela, ni sus familiares, ni siquiera sus amigos más cercanos aceptan semejante relación. Al verse acorralados y sin opciones, Kelsey comienza a poner en marcha su plan. Uno que ya había platicado por Messenger con Fernando. Kelsey retira 2.500 dólares de su cuenta y Fernando la encuentra en una calle cercana. Suben mochilas con ropa, cobijas, snacks y películas para no aburrirse. Y salen de Nebraska en chinga rumbo a Tijuana. En todo el trayecto no se han comunicado con nadie. Sus vidas se han convertido en un estereotipo de la cultura pop. Una pareja que vive un amor prohibido e inician un viaje por carretera en busca de la libertad. Ah, y también nos busca el FBI. La historia de Fernando y Kelsey ahora es un thriller donde cada decisión importa. ¿Qué estarán pensando sus familias? ¿Y si todo les sale mal? ¿Y si terminan en la cárcel? En México buscan libertad. Libertad para su relación, como han visto en películas y series, México es un destino ideal para fugitivos. Es fácil entrar a México desde Estados Unidos. El país es grande para que cualquiera pase desapercibido y a la policía mexicana le gustan los billetes verdes. Confiados en lo que dicta Hollywood, deciden manejar hacia el sur. Son cerca de las 11 de la noche y a lo lejos, sobre el horizonte, brillan las luces de la frontera de Tijuana. Es la garita de San Isidro. La puerta de entrada a México. Famosa por ser el cruce fronterizo más transitado del mundo. Así que hasta ahora el Pontiac debe formarse para cruzar. Dentro del auto, Fernando y Kelsey están nerviosos. Miley comienza a ladrar ansiosa desde el asiento trasero. El coche avanza hasta una caseta, donde un oficial de policía les pide sus documentos. Mientras los buscan, el oficial observa hacia adentro del carro. Con la mirada recorre cada espacio como si fuera un escáner. Mira a la perrita rodeada de ropa y le echa un ojo a Fernando, quien evita hacer contacto visual. Después ve a Kelsey que busca entre sus cosas los documentos. Kelsey sujeta el volante y se da cuenta que le sudan las manos. Intenta aparentar calma, pero por dentro su corazón late tan fuerte que siente que le va a explotar el pecho. Fernando también intenta disimular el miedo que lo recorre y mantiene la mirada fija en las luces de Tijuana. Miley se para en cuatro patas sobre el asiento, mueve la cola y ladra más fuerte. El oficial por fin habla. Les pregunta dónde se dirigen, con sus documentos todavía en las manos. Kelsey, con la voz entrecortada, contesta que van a Mexicali a visitar a algunos familiares. El oficial duda. En un instante que parece una hora, observa a Kelsey en silencio. Está tentado a seguir preguntando, pero su turno casi termina. Suelta un ligero bostezo y finalmente los deja pasar. Dentro del coche, ambos se dejan caer sobre sus asientos mientras cruzan a México. Fernando sonríe sin despegar los labios. Kelsey relaja las manos sobre el volante. Ve por el retrovisor cómo se aleja el país que la vio nacer. La pareja entra a la asombrosa y excitante Tijuana sin saber que su historia acaba de salir en los noticieros. Kelsey Peterson y el chico desaparecido se conocieron en la escuela de Lexington. La escuela secundaria de Lexington. Ella tiene 25 años, él apenas tiene 13 y la policía dice que la suya no era la relación habitual entre profesora y alumno. En este momento cuentan con suficientes pruebas para creer que fue una relación sexual. Cada año, más de 35 millones de autos cruzan la frontera de San Diego y Tijuana entre turistas, fiesteros y fugitivos. Buena parte de los criminales norteamericanos que buscan evadir la justicia de su país en México se quedan en Tijuana, pero aunque parece buena idea, no lo es. En el estado de Baja California se encuentra una unidad especial de la policía mexicana que se dedica a investigar, ubicar y detener fugitivos extranjeros que buscan comenzar una nueva vida en México. Esta es la unidad de enlace internacional que ha ido cambiando el nombre con los años, pero que muchos la conocen como los cazagringos. Desde su creación en 2002 y hasta 2022, la unidad ha detenido a más de 1.600 estadounidenses, un promedio de más de 80 fugitivos por año. Pero esas cifras solo abarcan a los criminales gringos. Falta sumar a los fugitivos de otras nacionalidades que han arrestado, canadienses, brasileños y hasta integrantes de la mafia rusa. El mensaje es claro. En México no se puede evadir la ley. Nací, crecí en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua con El Paso, Texas. Vivir en una de las ciudades más violentas de México y tener unos minutos en auto, una de las ciudades más seguras de Estados Unidos, me ha dado una perspectiva única. Con 15 años como periodista, he cubierto historias sobre crimen, narcotráfico, derechos humanos y migración. En los últimos años, platiqué con Damaso López, quien fuera pieza clave del cártel de Sinaloa, y visité el último escondite de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán. A través de este podcast documental, conoceremos historias que parecen salidas de una película, pero son muy reales. Historias con personajes que envidiaría a Tarantino, y que después de cometer un delito, pensaron que México era el lugar perfecto para desaparecer. En cada episodio descubriremos una historia diferente sobre asesinos, estafadores, violadores, traficantes y criminales que tienen algo en común. Todos estuvieron en la mira de los cazagringos. Cazagringos Ahora volvamos al Pontiac Blanco, donde están Kelsey y Fernando. Ella, de 25 años, es maestra en el Instituto Lexington, y asegura estar enamorada de él, su alumno de 13 años de edad. Todos se enteraron de su relación, incluyendo el FBI. Con temor de las consecuencias, decidió convencer a Fernando de huir del país, pero eso solo volverá todo mucho más grave. Mientras avanzan sobre la carretera, la policía la busca por el secuestro de un menor con fines sexuales. Este episodio se llama Amor prohibido por la ley. Es una mañana del 2005 en el Instituto Lexington, una pequeña ciudad de poco más de 10.000 habitantes en el estado de Nebraska. Estamos en la escuela donde Kelsey y Fernando se vieron por primera vez. La hora de salida es la parte favorita de Fernando. No disfruta mucho de las clases, ni es un estudiante sobresaliente. Pero ¿quién lo es a los 13 años? A él lo que le gusta de ir a la escuela es ver a Kelsey, su maestra. La conoce en clase de matemáticas una mañana del 2005 en el Instituto Lexington. Kelsey, quien también estudió ahí, ahora está frente al salón de clases como maestra. De pelo castaño con destellos dorados, cejas finamente delineadas, la piel blanca y ojos azules, llamó la atención de Fernando. Y él, como buen joven enamorado, se lo demuestra de la mejor manera que se le ocurrió, con un coqueteo torpe disfrazado de broma. Así lo cuenta Kelsey durante una entrevista en la cadena de televisión ABC. Recuerdo que una vez me preguntó a mitad de la clase si me casaría con él. A Kelsey le da risa ese cortejo aparentemente inocente porque es nuevo para ella. Pero poco a poco, el contraste entre ambos también llama su atención. Para Kelsey, la diferencia de edad pasó a segundo plano cuando la fantasía de un posible amor con Fernando comienza a llenar su cabeza. Los ingredientes de su fantasía están ahí. Kelsey representa a la chica buena, de familia cristiana, conservadora y tradicional. Fernando, el chico mexicano rudo, de familia inestable, con areta en la oreja, piel morena, grandes ojos oscuros, un tímido bigote para parecer mayor y afinidad por las pandillas. Algo me atrajo hacia él, ¿sabes? Creo que fue el, yo puedo cambiarlo. El coqueteo de Fernando rindió frutos. Meses más tarde, en el verano de 2006, Kelsey comienza una relación escondida con su alumno Fernando. Entre miradas de complicidad, bromas y ligeros roces casi imperceptibles, su relación es un secreto en el instituto. Al terminar las clases y lejos de las miradas de estudiantes y maestros, Fernando pasa las tardes en casa de su maestra entre partidas de videojuegos y sexo. En mi mente, él ya no era un adolescente. Tenía mi nombre tatuado sobre su pecho. Para mí, él era un hombre. Un año después, en octubre de 2007, su relación les nubla la razón y comienzan a ser menos cuidadosos. Los estudiantes empiezan a hablar en voz baja sobre ellos y todo se vuelve cada vez más público. Para finales de ese año, el chisme del compañero que anda con su maestra corre por todo el instituto Lexington hasta que llega a maestros y directivos. Ante la seriedad del rumor, el personal docente confisca la computadora de Kelsey y descubren que la relación de la pareja es completamente real. Para sorpresa de nadie, los estudiantes, maestros, amigos y familiares muestran su rechazo a esta relación. El escándalo ya es una realidad. Al ser descubierta, Kelsey toma la decisión que va a cambiar su vida. Comienza un viaje por carretera en busca de un lugar para vivir libremente su historia con su alumno Fernando de 13 años. Su destino, México. Conocido a través de la cultura pop por ser un lugar paradisiaco, con calidez por parte de los locales, justicia laxa y lo suficientemente cerca para cruzar en auto sin que las autoridades hagan muchas preguntas. Kelsey, Fernando y Miley, su perrita como cómplice involuntaria, comienzan el camino hacia el sur. Un dato importante. A Kelsey parece no importarle dejar con sus padres a su hija de ocho años. Sí, Kelsey es madre soltera y tiene una hija solo cinco años menor que Fernando, quien se ha vuelto su prioridad. Yo lo amaba, o por lo menos pensé que lo amaba y lo necesitaba como una droga para mí. Y eso llevó a mi vida a una espiral sin control. No podía encontrar una manera de salir de eso. Es casi la medianoche del 30 de octubre del 2007. Kelsey y Fernando manejan por las calles de Tijuana con las luces neón de los bares y cantinas reflejándose en el parabrisas. Por fin se sienten libres entre borrachos que tambalean por las calles, puestos de tacos callejeros y música estridente por todos lados. Tijuana es un glitch en esta matrix llamada México. Una ciudad fronteriza cuya cercanía con California la ha vuelto el destino favorito de jóvenes, menores de edad en Estados Unidos pero mayores de edad en México, que buscan fiesta en un lugar donde su dinero vale más. Y como donde hay fiesta hay droga y donde hay droga hay distribuidores, Tijuana también es un lugar estratégico para el trasiego, por lo que es un destino cuya cotización entre los cárteles de la droga ha generado violencia durante años. Es también un lugar donde personas que tuvieron que dejar su hogar por situaciones de pobreza, violencia o vulnerabilidad, buscan un futuro mejor al cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. En las calles de Tijuana te encuentras con chinos, franceses, italianos y por supuesto muchos gringos. Es una ciudad diversa y multicultural. Precisamente esa multiculturalidad juega a favor de la pareja fugitiva, pues una mujer rubia norteamericana no llama la atención en un lugar donde la variedad es la norma. Su viaje continúa cuando toman una de las carreteras más peligrosas y fascinantes de México, la rumorosa, la vía que conecta a Tijuana con la ciudad de Mexicali, un camino lleno de curvas y donde el viento sopla tan fuerte que puede empujar tu auto al abismo. Después de dos horas de camino, llegan agotados a Mexicali. Chicali, como le dicen los locales, está al lado de Caléxico, en los Estados Unidos, y es famosa por ser una de las ciudades más calientes del mundo, con una temperatura que alcanza los 50 grados y por su comida china. Sí, ni taquitos ni quesadillas, aquí lo que rifa es la comida china. Es aquí, en Chicali, donde la realidad los golpea cuando se dan cuenta que ya no tienen dinero. No money para casetas, gasolina o para un hotel donde pasar la noche, mientras sus nombres cada vez aparecen más seguido en las noticias. Una vez más esta noche, la maestra Kelsey Peterson, de 25 años, sigue huyendo. La buscan por abuso infantil y secuestro. Los investigadores de Lexington dicen que han recibido informes de que ella y el niño de 13 años estuvieron en Denver, Grand Island u Ogallala. Se cree que los dos están en un Pontiac blanco de cuatro puertas. Licencia 18K161 de Nebraska. Sin más opciones para continuar con su huida, detienen el auto en el estacionamiento de un centro comercial llamado Plaza Cachanilla. Ahí duermen algunas noches en compañía de Miley, hasta que Fernando tiene una idea que no parece muy brillante. Fernando recuerda que uno de sus tíos vive a poco más de una hora de Mexicali, así que decide buscarlo. Prende su celular, busca su número y lo llama. Nadie contesta. Espera unos segundos y vuelve a intentar. Justo cuando iba a colgar, escucha del otro lado la voz de su tío Pedro. Fernando le cuenta que está con su novia en Mexicali, que tiene uno imprevisto y se quedaron sin dinero. Que si le puede hacer el paro de prestarles algo de efectivo. Su tío al tanto de la situación, igual que todos los que ven las noticias, le dice que sí, que no se preocupe, que él le prestará. Le pide unos minutos para organizarse y promete regresarle la llamada. El tío de Fernando de inmediato llama al FBI, quienes ya buscan a Kelsey y a Fernando en los Estados Unidos. Les cuenta que la pareja cruzó la frontera y que están en Mexicali sin dinero, que qué puede hacer. Un agente del FBI le pide que organice un encuentro con ellos. Como el FBI no puede hacer arrestos del lado mexicano, el agente le dice al tío que al lugar llegará su enlace, un amigo de la policía mexicana, para intentar localizarlos. Es domingo por la tarde-noche en Mexicali. A solo unas colonias de distancia de Plaza Cachanilla, el oficial Alfredo Arenas mira la televisión junto a su esposa. Alfredo responde la llamada. Es su contacto del FBI. Y me dijo, oye, Alfredo, tenemos este caso. Me lo platicó brevemente. Es una maestra que se fugó con un alumno de 13 años. Obviamente están teniendo relaciones y tenemos información que está en Mexicali. El FBI tenía confianza plena en Alfredo. Habían colaborado durante años. Mi nombre es Alfredo Arenas Moreno. Fui el fundador de la unidad de enlace internacional en Baja California. Alfredo es un hombre de 1 a 90 metros y muy corpulento. Mis manos quedan cortas cuando lo saludo. Las canas cobren su cabeza y su barba de candado resalta su piel bronceada. Alfredo inició su carrera como regidor de seguridad pública de Mexicali en 1995 y años después, en 2001, se convirtió en el primer agente de la policía estatal preventiva, creada por el gobernador de Baja California, quien personalmente lo pidió en su equipo. Y me dijo, quiero que te encargas de dos cosas. Quiero que te encargues de la relación con Estados Unidos, policiaca, y que te encargues de la seguridad y logística de todos mis eventos, de mi persona. O sea, cuando el gobernador viajaba a Estados Unidos, yo me encargaba de la seguridad de él y de la logística. Y que te encargas de la seguridad de los eventos especiales en Baja California. Así fue como nacieron los cazagringos. Empecé solo y luego tuve un agente más conmigo y empezamos dos. Con el tema de intercambiar información con Estados Unidos, la policía de Los Ángeles, empezamos a intercambiar información criminal y me empezaron a decir, oye, tenemos muchos fugitivos que se están yendo a esconder a Baja California y no hay nadie que nos esté ayudando para capturarlos. Y le dije, pues órale, empezamos. Orgulloso de su legado, Alfredo recuerda cómo la unidad empezó a crecer poco a poco. Y así fue que empezamos con la cuestión de la captura de fugitivos internacionales y fue creciendo y fue creciendo. Y de dos agentes que éramos, nos fuimos a cuatro, luego nos fuimos a seis, nos fuimos a ocho, a diez, a doce. Y llegamos hasta quince agentes en todo el estado bajo el mando del servidor. Agentes comprometidos. Contactar a los cazagringos no estaría fácil. Una de sus principales cualidades es la discreción. A pesar de las detenciones que realizan en ciudades como Tijuana, Ensenado, Mexicali, la gente, los ciudadanos de a pie, no los conocen. Los agentes a veces se disfrazan de personal de la Comisión Federal de Electricidad o de representantes del Instituto Nacional Electoral para hacer labores de vigilancia e investigación sin ser detectados. Incluso pueden pasar horas dentro de un vehículo esperando pacientemente a su objetivo. Visten de civil y sus autos no tienen ninguna señal que los identifique como agentes. Los cazagringos están preparados para pasar inadvertidos en cualquier entorno, ya sea un bar, un parque o un centro comercial al acecho de los gringos que se escapan de la ley. Todos los agentes que estaban en mi unidad fueron capacitados en Estados Unidos y empezamos a agarrar fugitivos que eran de mediano y luego los de muy alto y luego los más buscados del FBI. Y recibimos varios reconocimientos de parte de ellos por la labor que estábamos haciendo. Y fue una labor, que te digo, única. Empezamos aquí. Los únicos que hacían algo parecido a lo que hacíamos nosotros era Interpol. Al inicio, todos los cazagringos fueron capacitados en Estados Unidos, pero la unidad evolucionó y actualmente coordina tres diferentes oficinas en Baja California, México. De los 800 policías aproximadamente que están distribuidos en los siete municipios de Baja California, hay 18 agentes que llevan esta unidad desde la operación, investigación y análisis hasta el trabajo de inteligencia necesario para detener a prófugo de la justicia. Durante sus primeros años, el promedio de detenciones de los cazagringos era de 13 fugitivos por mes, pero tan solo de enero a octubre de 2023, casi 150 prófugos fueron detenidos y la cifra sigue creciendo. Pero claro, Kelsey, la maestra de matemáticas del Instituto Lexington, no sabe de eso cuando decide esperar con su alumno en la Plaza Cachanilla de Mexicali esa noche de 2007. Alfredo cuenta lo que ocurrió ese día después de hablar con su contacto del FBI. Y me dio datos, información, me dijo, es posible que estén en la Plaza Cachanilla, aquí en Mexicali. Me dio los datos del vehículo que estaban manejando y las placas. Me mandó la foto de ella, me mandó la foto del joven en su momento. Alfredo sale de su casa y maneja rumbo a la Plaza Cachanilla. Ahí recorre todo el estacionamiento buscando un Pontiac Blanco. Da varias vueltas hasta identificar el auto. Dentro del auto no se ve ningún movimiento. Se acerca sigilosamente. Quiere asegurarse que se trata de los fugitivos que está buscando. Da una vuelta y otra más. Acercarme al vehículo a esta altura, me percaté que estaba alguien sentado adentro del vehículo. Por el pelo parecía mujer. Entonces ya que me acerqué más al vehículo, hice como que iba pasando y la volteé a ver. Y luego pasé derecho para ver la cara de ella. Y la cara era la persona que me había mandado el FBI. Alfredo se para en la puerta del vehículo y toca la ventana. Y bajó el vidrio. Y en ese momento puse la mano yo para que no pudiera volver a subir el vidrio. Y le dije quién era. Le dije good evening. Y me dijo good evening. Le dije I'm commander Alfredo Arenas from the Baja State Police. You know why I'm here. Y en ese momento empezó a temblar, empezó a llorar. Y le dije please te paro del vehículo. Se bajó del vehículo. Y ya cuando la tenía enfrente de mí, nada más chequeé bien que era ella. Le dije where's the boy? ¿Dónde está el muchacho? Y me dijo he's over there. Y estaba parado allá como a la entrada de la CERCE. Y le dije I'm going to have to cuff you. Entonces la volteé y le puse las esposas. Y le dije call him. Entonces le habló por su nombre. Y el muchacho se empezó a acercar. Yo me di la vuelta con ella y me paré del otro lado. Cuando el muchacho ya estaba más o menos aquí, salí y le dije oye. Soy el comandante Alfredo Arenas. Es la policía. Y necesito que te calmes. Y que me acompañes. Kelsey comprende la gravedad del asunto y se quiebra. El llanto que había estado reprimiendo los últimos días le brota de golpe frente a Alfredo. Entre lágrimas, intenta explicarse, racionalizar lo que ha hecho. Cuando platicé con Kelsey sobre por qué había hecho la situación que hizo, me comentó because I love him, porque lo quiero. Y lo repitió eso varias veces, como queriéndome dar a entender que no lo hizo por una pasión sexual, sino que verdaderamente estaba enamorada de él. Se enamoró de un niño. Yo decía, híjola. O sea, realmente por mi mente lo que pasó fue que, qué estúpida. O sea, ¿cómo te enamoras de un niño? Y más, en una posición de poder como su maestra. Obviamente no quise yo interrogarla mucho. De hecho, esta información que te estoy mencionando, yo se la dije al FBI. Le dije, oye, she says that she loves him, that she didn't have the... No tenía en la mente enamorarse, pero se enamoró, que no fue meramente sexual. Alfredo echa un ojo al coche y se percata que en el asiento de atrás, entre algunas cobijas, está la perrita May. Y me di cuenta que arriba del carro traían un perrito. Un perrito, un yorki, chiquitito. Y me dijo, no quiero dejar aquí al perro, es mi perrito, lo quiero mucho. Y le dije, ok. Entonces agarré el perrito y lo subí a mi carro. En ese momento le marqué a mis muchachos y les dije, oye, tengo una persona detenida, nos vemos en la oficina. Pues subí a mi vehículo, a la muchacha, al jovencito y a la perrita. Y me las llevé a la oficina. Dentro del coche de Alfredo viajan Kelsey y Fernando mirando hacia el piso y sabiendo que el sueño está terminado. Pero, ¿y ahora qué? Hicimos como tres minutos a la oficina. Ahí los bajé, entramos a la oficina y le hablé al FBI. Le dije, ya los tenemos en custodia, están aquí en mi oficina. ¿Qué hago? Y me dijo, dame unas horas y vamos en... Él estaba en San Diego. Y me dijo, y nos arrancamos a Mexicali. Sale. Sí, como en cuatro horas llegó. Fue a la oficina. Ya nos saludamos. Vio a ella, vio al muchachito. Me dijo, good job, thank you very much. No worries. Hicimos, ya para esto ya teníamos el papeleo hecho. Ya con mis muchachos en la oficina. Y nos arrancamos a la garita y los entregamos al FBI ahí en el cruce peatonal. Al entregar a Kelsey al FBI, surge un pequeño problema. ¿Qué hacer con la perrita Miley? El FBI me dijo, yo no me puedo quedar con el perro. Entonces le dije a ella, el perro se va a la terrera y lo más seguro que lo van a sacrificar. Y me dijo, no, 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 quédate con él. Le dije, yo no puedo quedarme con el perro. Esa misma noche, Kelsey pierde su libertad, a su novio y a su adorable Miley. Una patrulla avanza hacia los Estados Unidos. Adentro, un agente del FBI maneja con la vista en el camino. Detrás, Kelsey llora en silencio. Hay caos en su cabeza. Aún así, siente un poco de alivio porque todo terminó. Piensa en su hija. Piensa en la cárcel. Pero este es solo el inicio de un chisme que comenzó en una escuela y terminará en un largo juicio televisado a nivel nacional. En la pantalla de la televisión se ve a una mujer con pelo rubio que cae a la altura de sus hombros, aretes grandes que cuelgan y un vestido café. Está en un set de noticiero y mira directamente a la cámara, como si mirara directamente a tus ojos. En la esquina inferior derecha, el logo de ABC News. La fuga de la ley por parte de la maestra de matemáticas, Kelsey Peterson, y su alumno de 13 años terminó aquí, en Mexicali, México. Fue la última vez que Kelsey vio a Fernando. Han pasado algunas semanas desde que Fernando abrazó a Kelsey por última vez. Él nació en México, pero desde los cuatro años migró junto a su familia hacia los Estados Unidos en busca de una vida mejor, dejando atrás Bénjamo, Guanajuato. Debido a su situación irregular, no pudo regresar a su casa en Nebraska y se encuentra en México con algunos familiares. A miles de kilómetros, Kelsey está detenida y envuelta en un juicio televisado a nivel nacional, enfrentándose a una pena de hasta 10 años en prisión. Está acusada de llevar a un ex estudiante de secundaria a México y de tener relaciones sexuales con él. Ahora, el abogado de Peterson está intentando llegar a un acuerdo con los fiscales del caso. Hey, TV News Watch 7 es todo. Tiene la gran historia de esta noche. Su abogado, James Martin Davis, asegura a News Watch que su clienta sí cometió estupro, pero que Fernando, a pesar de su corta edad, no es la víctima que todos creen e incluso dice que él fue quien comenzó todo, además de que 10 años en prisión para su clienta son excesivos. Lo único que puedo decirles que trabajamos ahora en la audiencia es trabajar con la verdad. Ella no comenzó la relación, lo hizo el joven. Mi cliente es culpable de estupro. Sin embargo, nadie habla de eso. No se le acusa de eso. Está acusada de todo lo demás, pero sí, está acusada de secuestro y comparece ante un tribunal estatal. Y aquí está acusada de la ley de esclavitud blanca. La estrategia del abogado de Kelsey es agresiva. Se centra en retirarle a su cliente los cargos federales y que solo se le declare culpable de estupro a nivel estatal, lo que acortaría su sentencia. Pero por el momento, la pesadilla de Kelsey continúa. Está en prisión y perdió la normalidad de su vida, su empleo, a su hija de 8 años, a Fernando y a Miley, su mascota. Además, es juzgada y criticada por todo aquel que enciende la tele y decide ver las noticias. ¿Cómo terminará esta historia? Su abogado, James Martin Davis, dice que no es justo culpar a Kelsey de todo lo ocurrido. Lo que hizo Kelsey Peterson estuvo mal, cruzó los límites, pero no voy a escuchar todas estas tonterías de que este joven que se jactaba de sus conquistas es una víctima en este caso. El abogado muestra a los fiscales 43 casos de otras maestras que tuvieron relaciones sexuales con menores de edad y asegura que, a diferencia de Kelsey, ninguna de ellas se enfrenta 10 años en prisión. Lo más estricto en este caso es que los fiscales quieren mucho tiempo, quieren que pasen más tiempo que cualquier otro profesor que haya cometido delitos similares. Los meses pasan y el caso se vuelve complicado ante los ojos de todos. ¿Es Kelsey culpable de haber sido tan inocente como para enamorarse de un niño? ¿O en verdad Kelsey es una depredadora sexual que abusó de su posición de poder para convencer a un joven de que lo que tenían era amor? La decisión ha quedado en manos de la jueza Lottie Smith-Kamp. Amy Peck, abogada de Fernando, da una opinión bastante clara. No importa lo que un chico sienta por una persona mayor, la responsabilidad siempre recae en el adulto, en este caso, Kelsey. Era una adulta, ella lo sabía mejor. Mientras el juicio de Kelsey es seguido por miles de personas, Fernando espera en México a que su visa sea aprobada para poder reunirse con su familia en Nebraska. Amy Peck, su abogada, intenta por todos los medios regresar al chico a casa. Hemos buscado a Fernando a través de redes sociales, pero a pesar de que pudimos comunicarnos con su familia en México, hasta la fecha parece no haber recibido nuestros mensajes. Lo único que conocemos de él son las breves respuestas que dio Associated Press después del arresto de Kelsey durante una entrevista, digamos prejuiciosa, enfocada en la cantidad de veces que tuvieron sexo, revictimizando a un menor de edad que fue víctima de manipulación y abuso a través de un ejercicio de poder. Yo voy a México, visito a mi padre. ¿Pero te acostaste con ella? ¿O fueron solo esas pocas veces antes de que te fueras con ella? No, no estoy seguro de que hayan sido dos veces, pero lo fue. ¿Dos o tres veces? Creo que lo dijo varias veces. ¿Un par de veces? ¿O cuántas veces eso? Como un par de veces. ¿Regresarías a California o a cualquier lugar de Nebraska para testificar ante un juez? Ya has estado en el tribunal antes, así que sabes cómo es. ¿Podrías ir a hablar sobre tu relación con ella y lo que pasó? Sí, 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 claro. ¿Y Kelsey? Bueno, Kelsey soportó durante 12 meses larguísimos el escrutinio público y el rechazo de la sociedad, hasta que llega el momento de escuchar al veredicto que marcaría su futuro y su vida para siempre. La maestra de matemáticas, obnubilada por su alumno, que se escondía en México, es declarada por la justicia estadounidense como culpable. La sentencia llega a los noticieros. La sentencia de seis años fue dictada por la jueza Larry Smith Camp, quien declaró ante el tribunal que no cree que Peterson sea una persona malvada o un depredador sexual, pero sí dijo que Peterson carece de madurez y buen juicio. Si bien fue condenada a seis años, Peterson ya había cumplido un año y, según su abogado, podría quedar en libertad en cuatro años si se portaba bien. El juez Camp esperaba que cuando Peterson sea liberada, haya madurado, algo que la abogada de la víctima también espera. Creo que otros cuatro años de cárcel bastarán para que madure. Oficialmente, Kelsey es sentenciada a seis años de prisión por viajar con un menor con la intención de tener una conducta sexual ilícita. Ahora, es probable que Peterson sea trasladada a la penitenciaría federal exclusivamente femenina de Pekín, Illinois. En la sala del tribunal, Peterson expresó entre lágrimas su arrepentimiento por sus acciones y la esperanza de mejorar su vida desde aquí. Una vez que haya terminado su sentencia, tendrá cinco años de supervisión. Es octubre del 2008 y Kelsey y Fernando se encuentran en países distintos. En Estados Unidos, Kelsey está en prisión y Fernando cumple 14 años en México, lejos de su hogar. Actualmente es difícil contactarlos, pues parece que quieren dejar este momento de sus vidas atrás. Aunque durante su entrevista a la cadena ABC, Kelsey dio más detalles de su historia con Fernando desde la cárcel. Pasamos unas dos horas y media con Kelsey Peterson en una pequeña sala de entrevistas en la cárcel del condado cerca de Omaha, Nebraska. Era la primera vez que platicaba públicamente sobre esto y tenía mucho que decir, empezando por sus arrepentimientos. Si pudiera volver y ser la persona que se supone que soy, lo haría en un segundo. ¿Y qué persona se supone que eres? Pues esa profesora que se casó y tenía una familia y ya sabes, una chica americana de clase media, normal y corriente de un pueblo pequeño. Crecí en un ambiente muy cristiano. En familia no hacemos las cosas mal y eso es todo lo que quería y sin embargo tomé una decisión tras otra, no permití eso. No es que persiguiera a niños pequeños o hombres más jóvenes o algo así, no tenía nada que ver con eso. Era él en general. Lo amaba o pensaba que lo amaba y pensaba que lo necesitaba y él era esa droga para mí y eso hizo que mi vida se saliera de control. Ya no podía encontrar una salida. En este punto me pregunto cómo alguien puede enamorarse de un niño. No solo eso, verlo como una especie de droga. ¿El amor es capaz de nublar tanto el juicio de los seres humanos? ¿En realidad eso era amor? Has estado en la cárcel en los Estados Unidos desde entonces. Cuando salgas de la cárcel, Fernando será adulto. Si intenta contactarte, lo vas a ver. Creo que ese probablemente es mi mayor temor ahora mismo. Rezo para que eso no suceda porque, por supuesto, aquí no hay cierre. Ahora, Kelsey no volverá a enseñar. Será una delincuente sexual registrada, pero tiene algunos consejos para otras jóvenes maestras. No intentes ser amigo de tus alumnos. Los chicos, dice, confundirán tus intereses, tu preocupación por el interés sexual. Lo lamento, lo siento mucho. Lo siento por tanta gente. Lastimé a la gente y lo siento mucho. Ahora, 16 años después del hecho, Kelsey es la directora de recursos humanos en una firma internacional dedicada al cuidado del agua. Debido a su condena, no pudo regresar a dar clases de matemáticas, pero se casó en junio de 2016. El día de su boda usó un vestido blanco sencillo de escote en UV con tirantes de encaje que dejaban ver sus hombros. El pelo cuidadosamente peinado y levantado para enmarcar su rostro. El maquillaje es discreto. En sus manos, un ramo de rosas blancas con tonos dorados. A su lado, cuatro damas de honor con vestido negro para contrastar con la novia. La sonrisa que muestra en casi todas sus fotos de la boda refleja una felicidad desbordada. La vida le ha dado otra oportunidad. Ahora Kelsey tiene una vida familiar plena, se ve felizmente casada y disfrutando de lo que parecen ser sus hijos. Después de ver los recuerdos de su boda, finalmente consigo su correo y luego su número personal. Le escribo contándole sobre esta serie y sobre lo valioso que sería tener su voz para este episodio. Sinceramente pienso que no me va a contestar. Sin embargo, luego de esperar un poco inquieto a que las dos palomitas de WhatsApp se pintaran azul, por fin Kelsey Peterson me responde. Me dice que prefiere no participar en esta serie y por supuesto lo respetamos. Aunque sí me deja un mensaje para Alfredo Arenas. Me dijo que por favor le dé las gracias por haber sido tan amable con ella en el 2007. Al igual que Kelsey, Fernando también se ve felizmente casado en sus redes sociales. Las fotos indican que es padre de familia. Finalmente logró regresar a los Estados Unidos y su esposa o pareja es una mujer de pelo rubio que irónicamente desde mi punto de vista tiene bastante parecido con Kelsey. Sobre todo por la forma redonda de su cara, sus pómulos y sus labios gruesos. Pero ¿y Miley? ¿La pequeña perrita cómplice involuntaria con cara de chubaca adorable? ¿Qué pasó con ella? Aquí Alfredo Arenas, fundador de los cazagringos. Miley, ese era el nombre que tenía ella porque le pregunté ¿cómo se llama el perrito? Me dijo Miley. Pues Miley se va a quedar. Y estuve en mi casa como parte de la familia años hasta que murió la perrita ya de vieja, la Miley. Y cada que en la casa me preguntaban ¿hoy la perrita? Les platicaba la historia. Bueno, la perrita venía con una criminal, fue detenida. Recuerdo que llegué a la casa y traía a la perra acá atrás en la mano, así en una mano. Y me dijo mi señora ¿la agarraste? Sí, la agarré porque le hablé a mi señora y le platiqué. Sí, la agarré y agarré el chachabaco. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Y le dije también agarré un tercer fugitivo y pues ahí se quedó, ahí se quedó en la casa ya. Así como lo escuchas, Alfredo y su familia cuidaron de la pequeña Miley durante años. No dejó de pensar en qué hubiera pasado con ella si Alfredo no la hubiera adoptado. Quizá hubiera acabado en el matadero. Y con Kelsey y Fernando, ¿qué habría ocurrido con los fugitivos si no existieran los cazagringos? Como Kelsey, muchos gringos que cruzan hacia México creen que, como en el Viejo Oeste, al cruzar la frontera ya son libres para siempre. Todos los fugitivos que deteníamos pensaban que el solo hecho de cruzar a México ya la habían librado. Tenían esa mentalidad de las películas de vaqueros que si cruzaban hacia México ya no había autoridad que los detuviera. Y así fue durante muchos años. Piensan que es como el Viejo Oeste, que cruzan el río Bravo y ya la libré. No, ya no es así. Las cosas cambiaron desde que existen los cazagringos. No podemos saber si las conversaciones que aquí te contamos sucedieron exactamente como están narradas en este episodio, pero todas están basadas en las fuentes directas que consultamos para la escritura de este guión. Para este episodio han sido fundamentales los archivos de la Oficina Nebraska de la Fiscalía General de Estados Unidos, el artículo sobre los cazagringos del periodista Kevin Siaf publicado en el Washington Post, las entrevistas televisivas de KETV Newswatch, Associated Press y ABC, además de las entrevistas en campo que realizamos con el comandante Alfredo Arenas y testigos presenciales. Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio de Cazagringos, puedes calificarlo con cinco estrellas y darle clic al botón de seguir para no perderte nuevo contenido de este podcast. Cazagringos. Cazagringos es un podcast original de Wondery, producido por La Maldita. Juan Pablo Abait, Lucas Mirbois y Pablo Ferreira son los productores ejecutivos de La Maldita. La dirección es de Roger Vela, el guión de Alejandro Mendoza, producción periodística Gaby Martínez. La investigación y fact-checking corre a cargo de Daniel Uribe, Carolina Uribe, Enrique Alvarado y Salma Aboharp. Sonido directo por Ichiro Pérez y Sergio Fernández de Bleu Recording. Grabado en estudio por Tony Cedillo. Edición por Juan Pablo Ferreiro. Diseño de sonido por Ignacio Cantizano. Dirección de actores por Chema Tena. La música original es de Tomás Merelo y Mariano Otero. La coordinación de producción es de Melissa Olmedo. La dirección de contenidos es de Juan Pablo Abait. De Wondery, la productora Escarlota Aparicio y los productores ejecutivos son Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis. Yo soy Luis Chaparro. Juan Pablo Hernández Juan Tobio Defooto Otero Gracias.